Empieza a pegarle… ¡UHH! ¡No te creo! ¡Por favor! ¿Eguien ese el...? Yo voy a ser el coach de T1, de mi te acuerdas. Lo van a buscar a IBB, cadenas, cadenas, cadenas y viene la iniciación nuevamente para adelante. Jelly estancóma, mire lo que puede hacer. Lo quiere matar a IBB. Kane tiene que retroceder. ¡Ay, Camilo! Bajo la torreta. Mamita querida se llevó la kill. Mira cómo se mueve Cerito. Es una butterfly. Otro asesinato más. Se cae el tiburón. Amigos míos, Sushi en delivery para los bots. ¡Dame la cuadra y plegaboto ya, por favor, acéptalo, papito! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo. ¿Qué va a pasar acá? Grel que se muestra, pero se tira para adelante. Miga, mía, que no tiene destello. Saltan todos en contra de mí. Miga, mía, que se termina muriendo. Primera kill para la cuadra. Lashin que empieza a correr y empieza a pirar para todos lados. ¡Es buenísimo el estudio! ¡Parte de Orus! Está contestando Kane. Ahí viene Kane, que es el que está filiado. Es el que tiene el año. Es el que tiene el oro. Lo acaban de estudiar. Le están pegando. Kane acaba de morirse. ¡No te lo puedo creer! Kane nada más llegó a desaparecer. ¿Qué pasó? Pero si él tenía todo el oro. Empieza a mover Jace. Empieza a mover Rice. Cuidado, porque puede ser algo catastrófico también para All Nights. No creo que sea buena idea. Quieren proponer Kat que se ha busqueado. Loli que está pegando una locura. Van a tener que abandonar el barco. ¡No, por favor! ¡No me la conté! ¡Que te roban el barco! ¡No te roban el barco! ¡Se acaba de caer una pelota de soldados! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Pero qué mentira! ¡No te creo! ¡Es que no! ¡Es que no te creo! ¡Qué mentira! ¡Ah! Se lo lleva LeBlanc. Se va a tratar de meter a robarlo. ¡Empieza a pegarle! ¡Ah! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Se lo robó a LeBlanc! ¡Haglo, vale! ¡Espera! ¡No se le da ni cuando tienes el ruido en bandeja! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Qué buenas partidas las de hoy! La verdad es que me estoy emocionando. Slowen problemas. Llevar la vuelta. Está llegando Odi. Tiene que pegar el stun. ¡Uy! ¡A los destellos! ¡Uy! ¡Qué besito! ¡Mamá no juega! ¡Vá, Guarita! ¡Vá, no! ¡Es terrible lo que acabamos de presenciar! ¡Empezamos para fumir culo! ¡Para fumir! ¡Para fumir culo! Está casi full win. Solamente le falta un ítem en comparación del SimSao. ¡Dios mío, boludo! Un pu**o ítem, tres levels. ¡Tres levels abajo! Un aplauso para Camilo que por fin terminó el segundo del ítem. ¡Loco, dale! ¡Vamos, vamos! Cuidado a Kaidi Di, que quiere ir para adelante. Ken, que tiene muchísimo aire. Él está comiendo doblada, sustitulada. Y el 3D, duro, que termina más de 50 pisos. Se escapa con lo poco. ¡Pero el Horto al ganar! ¡Y sí! ¡Y sí! Igual no, tengo muchos quejas acerca de ganar. La verdad es que hace lo que puede con las manos que tiene. ¿Quién lo va a intentar sacar? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! No va a alcanzar a pegar. ¡Ay, no! No va a alcanzar a pegar. ¡No va a alcanzar a pegar! ¡Ay, no! ¡Qué Heraldo! Más... ...cuestionable. Lleva el blue, Keine. ¡Bruh! ¡No! ¿Qué hizo Camilo? ¡Amigo! ¡Es tu mejor player! ¡Amigo, es tu mejor player! ¡No, no, no! Yo me levanto y lo clavo, amigo, no. Yo soy Kane, rompo el monitor ahí, chao. Necesitás sí o sí ese blue siéndole blank. No podés hacer nada, si no, güey. Nosotros vamos a regresar. ¡Qué andrés, güey! Pasa terrible. ¿Encuentran a alguien que los mire como Jim mira al profe? ¡No! ¡Está viéndolo en la entrevista! ¿Qué voy a estar viendo? ¡Ese loquito! ¡Ese señor loquito! ¿Qué lo voy a estar viendo, por favor? Está mirando la torre. Objetivo fijo. Targeteado. ¡Te viene! ¿Sabes que lo peor que te llegas a acostumbrar? ¡Pum! Y cuando no está, lo extrañás. Decís, eh, Frosty no dijo pum. Hay que hacer una botonera de Frosty y su frase. Cada vez que hay un heraldo que estás en uno, ¡Pum! ¿Qué onda? ¿Quién dice LOX, amigo? ¿Por qué? ¿Cómo se llama Ash? A la posta, como dicen en el chat, Ash en vez de Ash. Bueno, no, es Ash, güey. No, yo a la Ash le digo Ash o Ash. Yo le digo Ash. Ash. Olaf, ¿qué Ash? Distraído, ¿no? Se puede distraído ahí en el heraldo. No sé. ¡Ah, no, no! ¿Cómo que no? ¿Se escuchó la base de Rapgod o no? Yo la escuché, sí, sí, sí. ¿Vos la escuchaste? No, no, suena muy épico. A mí me gustaría, si me la pones, eh, uh. ¡Epa! No, no, está bien. Ah, ¿sabes en el baño? Dale, ahí voy. Rayaron está diciendo no, no. Le está pegando a la mesa. Ponemos la replay de Solardi. Pantilla de mierda, loco de la puta madre. ¡Pum, pum! No, le pegó la vez. No, no está ni tú. Eso no se puede hacer, eh. Cango a palo de la mesa, boludo. Y eso que ganó, boludo. ¿Se acuerdan de la taza del baño que les conté la historia que tarda un montón? Ah, bueno, es que hay una entrevista. Espérense. Perdón. Quiero saber dónde está Manta. Manta, amigo, ¿estás en la granja de rehabilitación? Jota en el grupo Manta. Boludo, por favor, ponle un toque ahí de alfalfa. No sé qué p*** como una vaca, pero ponle que aparezca la vaca. Pasto, come pasto. Ah, mi pa' ven. No hay vaca cerca, creo. Voy a pasar a un trabajo. Cállate, pues. Quiero ser coach en algún punto, pero yo creo que de aquí a dos años que pueda aprender lo suficiente para buscar ahí. Pero yo voy a ser coach de T1. De mí te acuerdas. De mí te acuerdas. De mí te acuerdas.